Tras las declaraciones de algunas personas que sufren discapacidad física, así como de la responsable del enlace del Ayuntamiento de Tecpan con los programas sociales del Gobierno Federal, María de Jesús Sebastián Navarrete, en el sentido de que la comisaria municipal de Tenexpa, Tania Mendoza Ávila, era la responsable del cambio de sede para el pago de la pensión de adultos mayores y a discapacitados el próximo 15 de diciembre, este lunes la representante de esta población aseguró que ella tomó la determinación porque recibió muchas quejas de los padres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, principalmente porque corrían grave peligro la integridad de los menores, además dejaban mucha basura al exterior y al interior de dicho centro educativo. En octubre del mes pasado platiqué con la maestra María de Jesús y con el profesor Jesús Tapia, quienes son los que estaban en ese momento, acerca de una situación que se me está planteando por parte del director de la escuela, en el cual él me comenta que los padres de familia quieren hablar conmigo, hacerme una petición. La explicación que me dan es la siguiente, ellos me dicen que cambien el horario de pago, porque como utilizan las instalaciones que están dentro de la escuela, entonces afecta a los niños, puesto que es a las 10 de la mañana, es un horario en el que los niños empiezan a salir al recreo, se abren las puertas, empiezan a entrar carros, salir carros, entonces los niños se salen de la escuela y puede ocurrir un accidente. Los siguientes motivos que me dan ellos es de que las personas adultas pues utilizan también los baños, entonces pues por ser adultos a veces no identifican cuál es el de mujeres, cuál es el de hombre, y han encontrado a señores en el baño de las niñas. Este es un motivo algo muy delicado, puesto puede ocurrir alguna desgracia también, entonces se está cuidando la integridad de los niños. También no hay nadie de los servidores que se está haciendo responsable de la limpieza de la escuela, dejan muy muy sucio toda la cancha, la basura tirada. Y los reclamos son para ti finalmente. Exactamente, y después de eso pues hay señores también que pues a lo mejor por alguna otra situación ya no ocupan los baños, y están haciendo sus necesidades en la parte de atrás de la instalación, de las canchas, y esos motivos son muy válidos, puesto se están cuidando la integridad de los niños, quienes son los que están en horario de clases. Entonces mi petición hacia ellos fue esa, que modificaran el horario, que lo pusieran a las 2 de la tarde, igual como lo han hecho con otras comunidades. O sea, tú no pudiste que se salieran de la escuela. No, en su momento me dice, no se puede el cambio de horario, le ofrecí, le dije, yo le ofrezco entonces otro lugar, le dijo, puedo hacer uso del Zócalo, le dije, porque otra cancha no tenemos en Tenexpa, está nada más el Zócalo, pero si me deja checar, le busco a lo mejor algún salón de fiestas que nos preste. Y sí, posteriormente le hablé por teléfono a uno de ellos y le dije que estaba el palmar disponible, que la dueña lo único que pedía era la limpieza, y que ahí estaban todas las condiciones para que las personas pudieran asistir. Pero finalmente fueron ellos los que deciden, a ellos nada más. Las autoridades, al final de cuentas. Exactamente, ellos son quienes se encargan de poner el horario y todo. Solamente yo les hice la petición de lo que el director me decía. Y lo que ellos pueden hacer es, pues, estar más al pendiente, ¿no?, de que las puertas no estén abiertas, de que no ocurran este tipo de cosas. Una misma servidora de ellos me dijo, no, maestra, dice, no se preocupe, ya nos han quitado así en otros lugares, dice, porque, pues, es un problema que se da, no nada más aquí en Tenexpa. Y al final de cuentas, maestra, pues, este problema puede ser sustanado más adelante. Claro. Que haya un compromiso de ambas partes. Exacto, que existe un compromiso. Miren, con este cambio de gobierno se modificó, ahora son los servidores de la nación los que están encargados del pago. Anteriormente había un comité en Tenexpa quienes eran los encargados de la limpieza, de acarrearles sillas, mesas, bocina y todo. Con este nuevo cambio, bueno, desplazan a los comités y los servidores son los encargados de todo eso. Nosotros como autoridad solamente nada más les servimos a ellos en su momento como de una firma y un sello para requisitar un papel que le piden a ellos para el pago de sus viáticos y otras cosas. Pero finalmente son ellos quienes son los que determinan la situación de en qué lugar se va a pagar. Ellos saben que canchas, pues, no hay, es la única. Se optó a IAP también, quiero pensar, por la comodidad del maestro Chuy, quien es originario de ahí, de Villa Rotary, por la cercanía, pues, él también está utilizando esa área. Y además, pues, no tiene inconveniente el área. Sí, tal vez no tiene sillas, pero bueno, eso va a ser algo que en el momento se puede solucionar. A lo mejor se les prestan las sillas de la comisaría, no sé. Hay un baño incluso ahí que se pueda utilizar, ¿verdad? Claro, tienen baños. También la comisaría tiene sillas. O sea, pudiéramos ver otras instalaciones. Ahora, en esta ocasión tocó un domingo. Y como le comenté yo a ellos, le digo, bueno, si ustedes sabían que era en domingo, ¿por qué no me avisaron? Me hubieran dicho, maestro, es un domingo, no afecta, ¿verdad? Claro que no. La instalación está libre y para el uso que cualquier persona quiera hacer, simplemente que se notifique para que, pues, podamos hacer buen uso de ella. Dijo finalmente que ella, como autoridad, tiene que vigilar porque se trabaje de manera coordinada entre los servidores de la Nación, el Ayuntamiento de Tecpan y la comisaría, y también con los padres de familia de la primaria en mención, además de vigilar que también no se vean afectados los derechos humanos de los adultos mayores y también de los discapacitados y de las discapacitadas físicamente. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.